A Bailar Chamamé es el primer festival del Chamamé Bailable organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes enfocado al baile, enfocado a nuestra danza, a la danza del Chamamé. ¿Y cómo se ha generado este gran evento? Bueno, esto es un complemento que venimos desarrollando a través de las distintas peñas que realizamos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad. Cuando nos dábamos cuenta de que las peñas eran concurridas y además muy bailadas, entonces empezó a tomar forma la idea de armar una bailante a Chamamé Cera. Bueno, la idea surge ahí, entonces empezamos a mirar el lugar, quién nos iban a acompañar, qué tipo de actividad debemos realizar, pero sobre todo teníamos en mente el disfrute de la familia Correntina. ¿Por qué el Paseo Iberá? Porque el Paseo Iberá, primero, porque es un espacio público con una medida importante, al lado de la Cruz Fundacional, con un marco muy lindo en cuanto a la vera del río y sobre todo porque tiene mucha visibilidad. Y estábamos buscando de que esto no solamente sea, si bien está apuntado a lo que es el vecino de Corrientes, también queríamos que esto tenga un impacto a nivel turístico, cultural. Y bueno, por suerte se dieron todas estas cuestiones que te estoy contando. ¿Se ha pensado en un evento familiar, más allá del buen nivel de espectáculo en cuanto a números musicales y la gente que baila? ¿Se ha pensado en otros espacios también aquí? Sí, la verdad que siempre es trabajar con nuestros emprendedores, es trabajar con nuestros artistas, con los nuevos valores, pero siempre apuntado al disfrute de la familia Correntina. Queremos que todos nuestros espacios públicos sean ocupados para realmente pasar una buena tarde en familia, para el disfrute de ellos, que ellos se hagan dueños de esos espacios públicos para que realmente volvamos a acopar las plazas que realmente son nuestras y así deberían ser y no para otras intenciones. Y qué bueno que haya un paseo de artesanos, un paseo gastronómico, un patio cervecero también aquí. Sí, las actividades son varias las que vivimos acá dentro del predio Paseo Iberá. Tenemos los gastronómicos, artesanos, como bien decía vos, el tema de los cerveceros, la verdad que tiene mucha llegada al público, sobre todo joven, que hoy el chamamé lo baila y lo tocan nuestros jóvenes correntinos. Por supuesto que cuando se enteraron de este evento y cómo se está organizando, se contactaron con nosotros los municipios vecinos para poder también ellos estar presentes y mostrando su producto turístico y por qué no sus comidas típicas. ¿Qué va a quedar en la agenda de la ciudad de este evento? Y la verdad que el primer momento, uno cuando empieza a hacer estos eventos y tuvimos el apoyo incondicional de nuestro intendente Eduardo Tazano, la planificación está apuntada a que esto trascienda, a que esta gran fiesta sea del pueblo, sea de corriente, que así como Eduardo defiende la cultura correntina y apoya a estos eventos, la familia y los músicos tienen que pregonar para que realmente se instale esta fiesta. La verdad que superó todas nuestras expectativas, nosotros lo hicimos con mucha timidez, queríamos hacer un prolegómeno de la fiesta nacional del chamamé, privilegiando la bailanta en este parque Iberá, que lo queremos jerarquizar acá, digamos, debajo del puente, para que nos entiendan los vecinos. Y bueno, creo que la convocatoria con los grupos fue buena, la gente entendió el mensaje e indudablemente, en corriente, nos gusta el chamamé mucho. Hay mucho trabajo de cultura, de turismo. Venía en un remis hasta el predio y me dice el remisero, fui capacitado por el personal de la municipalidad para aprender a atender al turista. Sí, nosotros cuando asumimos, trabajamos para la generación de la ciudad de oportunidades. Y sobre las oportunidades dijimos, bueno, además del desarrollo económico que puede haber en la ciudad, el turismo es lo que tenemos que echar mano, atado a nuestras cosas culturales, el carnaval, el chamamé, diferentes manifestaciones. Entonces, apuntamos a eso, se hizo un buró de turismo, entonces los hoteleros, los gastronómicos, los remiseros, estamos intercambiando cosas y recibiendo capacitaciones y ir preparando a la ciudad para esto que queremos, que tiene todas las condiciones de una ciudad turística. Tenemos música, tenemos chamamé, tenemos bellezas naturales, tenemos historia, tenemos turismo religioso, y tenemos muy buena gente, así que estamos por orientar y vamos a seguir el camino ese para la ciudad. ¿Qué representa hoy la visita del gobernador Gustavo Valdés y el apoyo de la provincia en este tipo de eventos? La provincia, desde el primer día de nuestra gestión, por intermedio de Gustavo, nos estuvo apoyando, no solo en estas manifestaciones, sino en muchos trabajos que se hicieron en conjunto. Eso se puede ver claramente en la cantidad de obras que el gobierno provincial está haciendo en la ciudad, la cantidad de cosas que coordinamos, hicimos las dos fiestas del carnaval coordinadas y con apoyo a instituciones provinciales y municipales y todos creo que han notado una gran mejora, una gran superación en esas dos ediciones y que queremos reforzar la apuesta en esta, a manera de ejemplo, pero la provincia tiene un esquema de desarrollismo, un esquema turístico, por ejemplo, orientado a Liberar, en el cual nosotros nos sumamos y queremos que esa gente que va a Liberar pare acá en la capital y tenga cosas en la capital para disfrutar. Entonces, toda esa coordinación viene de la decisión del gobernador de trabajar en conjunto. La pregunta es, ¿va a quedar este evento en el calendario de actividades anuales? Es una pregunta que hoy tenemos que decir que sí, pero no, da la adhesión y lo que gusta al chamamé. Acá, además de la fiesta nacional del chamamé, falta el chamamé en el día a día. Nosotros hemos seguido con nuestra peña chamamésera todo el año, pero faltan más eventos, así que creo que estamos encontrando un lugar y es muy probable que se mantenga en el mes de noviembre la fiesta de la bailanta chamamésera. La mano de obra que se genera en torno a estos eventos. Sí, no, sin duda, lo que decíamos hoy, en la búsqueda de la ciudad de oportunidades, con el turismo, con los eventos, es desarrollo, es movida económica, es trabajo, que eran las cosas que nos propusimos para la ciudad, una ciudad que tiene todas las condiciones para ello y solamente tenemos que organizar y aprovechar. Bueno, muy buena, ¿no? Nosotros siempre que proponemos nuestra música, que es el chamamé, siempre tenemos éxito, pero hoy estamos viendo que hay muchísimos éxitos, muchísimas expectativas, ¿no? Y falta muy poquito para nuestra fiesta grande del chamamé, estamos casi a 40, 45 días, así que, bueno, contento porque ya estamos palpitando esas noches que realmente son inigualables, no solamente con el festival grande, sino con las bailantas alrededor. Bueno, vamos a tratar de que nuevamente el chamamé esté en lo más alto de la consideración de la República Argentina, ¿por qué no del Mercosur? En medio de una primera edición tan exitosa, la pregunta obligada es, ¿va a continuar a bailar chamamé? Si bien se trata de una propuesta del municipio, sabemos que el acompañamiento de la provincia es todo un mensaje. Lo estamos haciendo juntos, municipio y provincia, con propuestas, con logística, con recursos de todos, para que pueda llegar todo el tiempo esta fiesta del chamamé a todos lados. Yo soy el primo de mi familia, cuando se tornera en su computadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!